Hola, hoy voy a hablar de Tenocefalia y Félix. Las pulgas son de metamorfosis completa y es conocida vulgarmente como pulga del gato. Son muy comunes en gatos y perros. Su clasificación tanónica es reino animalia, filo de tropo, clasín Z, órdenes sifonáptera, familia publicidad y género Tenocefalia, especie Félix. Su ciclo dura aproximadamente 3 semanas. Los huevos aparecen 2 días después de que la pulga macho y la pulga hembra alcanzan al hospedador. Depositan de 20 a 40 huevos diarios. Son lisos y tienen la cabeza de pelaje. Miden 0.5 milímetros. De 2 a 21 días se eclosiona el primer estado larval. Tiene un aparato bucal masticado los 3 estadios. Se alimentan principalmente de las heces de la pulga adulta, las cuales son sangre seca. Dura de 9 a 15 días en convertirse en pupa y esta dura aproximadamente una semana de implosionar en pulga adulta. Se debe observar el animal si se comporta de forma intranquila. La pulga puede causar alopecia, estrés, anemia, dermatitis alérgica. Tenocefalia y Félix es la principal transmisora de pilio en canino, en gatos y perros. En gatos, hemobartolena Félix. Como tratamiento podemos usar fenotrinas. Se utiliza a menudo con metopreno. Están los champús, los collares, splice. Tenemos que desparasitar el animal. Debemos controlar el animal y el medio donde habita, ya sea el perro o el gato, usando por ejemplo antisépticos en el piso por 3 semanas seguidas. Gracias, eso es todo por hoy.